Ahora, dilo sin llorar. El troleo de Bukele a Petro que incendia las redes sociales. Ahora, dilo sin llorar. Público Bukele en respuesta a un mensaje de Petro criticando el resultado electoral en Argentina, que le da la victoria al libertario Javier Milei. San Salvador, 19 de noviembre, F. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, dedicó este domingo un mensaje en la red social X ante Twitter a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en el que le dijo que se refiriera al resultado de las elecciones presidenciales en Argentina, sin llorar. Ahora, dilo sin llorar. Público Bukele en respuesta a un mensaje de Petro en el que indicaba que ha ganado la extrema derecha en Argentina, en la decisión de su sociedad. En la publicación, el mandatario colombiano agregó que es triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. En el pasado reciente, Nayib Bukele y Gustavo Petro han intercambiado una serie de mensajes en la red social X desde inicio de marzo, después de que el jefe de estado de Colombia comparara una megacárcel para unos 40.000 presidiarios en El Salvador con un campo de concentración. Este domingo, Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en Argentina, resultado que reconoció su contrincante el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Según el escrutinio de la Dirección Nacional Electoral, con un 98% de las mesas escrutadas, Milei ganó las elecciones con un 56% de los votos, 14.319.272 votos, frente a Massa con un 44%, 11.384.014 votos. Javier Milei ha propuesto dolarizar el país para resolver la maltrecha economía argentina.